Yeah, yeah, dímelo, Eli, yeah, dame, 720, oh, yeah Mi bitch helado como un iceberg, me levanto muerto en el espejo Veo un cacaver y es que cada vez que duermo flotas en mi cuarto poltergeist Tras fui arte, ahora es arte, siempre te digo irá bien Yonki por su aroma, eres droga como el ST Mami, tú eres tuya, pero por fin se me fiel O si no me mato, aunque ella lo promete alguna vez Aún muy destrozado, no me atrevo a pegarme un tiro en la cien Nadie llama cuando estoy mal Cuando tengo ansiedad, cuando quiero acabar Con la vida que un día me dio mamá Adiós a la humanidad, no sueño con escapar Porque aún tengo roto en mi corazón Mami, no huyas de mi remedicación Aunque si te quedas cerca, a lo mejor conoces al monstruo Porfa, baby, mátame Y ya no sé por qué te va Cuando estoy bien y si estoy mal A nada, perpa, no llora Me siento como Lil P I don't really care if I die I don't really care if I die Yeah, yeah, what, stop Esa pasión me hace flotar por Plutón O me caí sin más los dos por Japón Aproveché muy tiempo y si mañana me muero Viví mi vida sin pensar que existe la muerte Tú solo vives a mayor arre, odias Si no te bailas nada es pa' siempre Aléjate de quien traiciona y crea momentos con la gente que te quiere Aún no cojas la soda, no estás solo, porfa, solo piensa lo que pierdes Sé que el mundo está podrido Yo no puedo estar dolido Pero sé fuerte